Sí, como todos los años, realizamos la campaña de próstata a cargo del urológo, el doctor Esteban Uranga, quien les va a explicar todo lo referente a la campaña, porque él está especializado en la materia. Doctor, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, el motivo de la campaña es para invitar a todos los hombres mayores de 50 años a hacer una detección de la enfermedad prostática, que es una de las enfermedades más prevalentes en el hombre, preferentemente, básicamente, para descartar enfermedades malignas de la próstata. Lo que sugerimos es hacer un tacto rectal y un análisis de sangre. Los invitamos, como estamos haciendo todos los años, a que se acerquen al alce, que se anoten. Y, bueno, queda abierta la invitación para que todos los hombres mayores de 50 años, con antecedentes o sin antecedentes en la familia de enfermedades de la próstata, se presente para hacer este control tan importante. Lo vamos a hacer la semana, el día 5, pero bueno, ya se podrían ir anotando acá en el alce. Nosotros son un poco más duros. Yo siempre digo que la mujer lo tiene mucho más incorporado el control. La mujer, en forma periódica, una vez por año, hace un control de rutina. El hombre debería hacer lo mismo, una vez por año, a partir de los 50 años, tenga o no tenga síntomas, debería hacer un control. Y si tuviera algún antecedente familiar de enfermedades de la próstata, debería hacerlo a partir de los 40 años. Que tienen que llegarse por el alce a solicitar un turno los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 17 a 19 horas, que estamos, le vamos a dar un turno, o sea que sería la semana próxima, o si quieren pasar hoy a la tarde, también estamos, a solicitar un turno para hacerse el control anual, digamos, como todos los años se lo hacen los pacientes. Así que no se olviden que una consulta a tiempo puede salvar una vida. Y le agradecemos al doctor que nos acompaña todos los años y que es muy importante esta prevención. La fecha es el 5 de julio, pero ya se pueden empezar a notar.